Cuéntame Ciudad Sino un amigo, es convencido, pero te guía perdón Es igual, es igual, vente conmigo, vente conmigo No sigues vivo, solo en mi corazón Háblame de lo que es mi contrato, dentro de otra vida Cuéntame, cómo te ha ido, te has cometido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, te has cometido la felicidad Debo estar, debo estar, sin cesar Y aceptar, y a lo de su trabajo En mi ser En su vida En su vida En su vida En su vida Cuéntame, cómo te ha ido, te has cometido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, te has cometido la felicidad Cuéntame